Hoy vamos a ver el cuento Paseando junto a ella, de los libros del rincón, de la serie Al sol solito. Está escrito por Georgina Lázaro e ilustrado por Teresa Ramos, para mami. Cuando era muy pequeño, cuando todo era nada, y nacía el comienzo como una madrugada. Empecé a oír sonidos que abrían una ventana. Las palabras llegaron envueltas en su nana. Supe que era mi niño y que debía dormirme. Así, soñé en sus brazos, tan suaves y tan firmes. Con su voz que era dulce, como luz de acuarela, un día me lo dijo. Tesoro, soy tu abuela. Me sentaba en sus piernas y jugaba conmigo. Una linda manita, un barco chiquitito. Su cara era una fiesta, tan alegre, tan viva. Mi mirada en la de ella se quedaba cautiva. Que sigue el topi-topi, acerrín, acerrán. Mambrú se fue a la guerra, maderos de San Juan. Agarrado a su mano, empecé a caminar, andando, andando, andando que te voy a ayudar. El mundo abrió sus puertas paseando junto a ella. Flor, nido, mariposa, nube, pájaro, estrella. Y como en el principio se creó el universo, nombrando cada cosa, cantando cada verso. Me regaló los nombres de árboles y flores, de números y letras, de formas y colores. Y guiaba mi mano por el lomo de Tita, su mansa gata blanca, tan suave y calientita. Gata blanca, traviesa, arena, ola, espuma, hormiga, miel, abeja, caracol, viento, pluma. Llené así de palabras un cofre de tesoros, vivos y musicales, precisos y sonoros. Llené un cuento, abuela, comenzaba el encanto, se abría el universo. Su voz era suave, era un canto. Caperucita roja, blanca nieves, Juan Bobo, Pulgarcito, Pinocho, los cerditos y el lobo. Era un mundo de ensueño, ilusión, fantasía. Llené otro, abuela, cuéntame una poesía. Esta era una princesa, tenía un prendedor. ¿Dónde estará el sapito, oculto en una flor? Había una vez un gato, con cabeza de trapo. Colorín colorado, este cuento acabado. El tiempo fue pasando como el tiempo transcurre. Los días se hicieron años, como ya sé que ocurre. Yo crecí, ella cambió. Su andar se hizo más lento. Ya no canta su nana, ya no cuenta sus cuentos. ¿Dónde están sus palabras, sonoras, musicales, que secaban mi llanto, que curaban mis males? ¿Dónde están sus palabras? ¿A dónde se habrán ido? ¿Dónde está su memoria? ¿Dónde se habrá perdido? Ya no hay fiesta en su cara, ni luz en su mirada. Le digo, hola abuelita, y se queda callada. Nunca dice mi nombre, aunque a veces me mira, y creo que me recuerda, porque sonríe y suspira. Y aunque a veces me vea como un desconocido, yo sé bien quién es ella, yo lo sé, y no lo olvido. Me asomo en el abismo, me asomo en el abismo de sus ojos vacíos, y un lucero renace, un lucero que es mío. La tomo de la mano, la llevo a caminar, andando, 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 andando que te voy a ayudar. Mira abuela, una gata, es blanca como tita. Anda, tócala. Abuela, abuela, mira, es suave y calientita. ¿Viste qué azul el cielo? ¿Y qué linda esa flor? ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Te gusta su color? Del cofre de tesoros, que ella ayudó a llenar, voy sacando palabras que la hagan recordar. Libro, fuente, paloma, arena, ola, espuma, hormiga, miel, abeja, caracol, viento, luna. La vida abre sus brazos, su memoria perdida hace nido en mi alma, que la guarda y la cuida. Vuelo sobre mis pasos, paseando junto a ella. Flor, nido, mariposa, nube, pájaro, estrella. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Policá. Policá.